Y bueno señores y señoras, ha finalizado la final de la Copa Sudamericana, ya vemos campeón, la Copa se queda en Ecuador, Liga Deportiva Universitaria de Quito es el flamante campeón de la Copa Sudamericana 2023, la Copa se queda en nuestro país y se mueve solo un poquito, de Chillo Gijón al Rodrigo Paz Delgado, y con esto queda más que demostrado que el único país que le compite a los brasileños y a los argentinos es Ecuador, el campeón de la Copa Sudamericana 2022 es ecuatoriano, independiente del valle, el campeón de la Copa Sudamericana 2023 es ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria de Quito, el único país que metió a un representante no brasileño o argentino en una semifinal de Copa Libertadores es Ecuador, entonces el fútbol ecuatoriano está en crecimiento y eso nos llena de muchísimo orgullo, hablando de Liga, el día de hoy en un partido muy muy apretado, muy parejo, en penales se levantan la Copa, con una figura excepcional, el señor Alexander del Díaz Domínguez que para mí no debería haber duda y debe ser el arquero titular de Ecuador en la próxima fecha de eliminatorias, hoy en el partido global quedaron 1 a 1, con gol de fortaleza arrancando el segundo tiempo al minuto 48, pero un empate rápido al minuto 56 con un golazo de Lisandro Alzugaray, se fueron a la prórroga y finalmente llegaron a la tanda de penales, donde el primer penal lo termina fallando Paolo Guerrero, aún así Alexander el día de Domínguez se convirtió en la gran figura, atajó 3 penales, la llave en los 5 penales terminó igualada, así que se fueron al mata-mata y en el penal definitivo apareció el día de Domínguez que le da la Copa a Liga Deportiva Universitaria de Quito, atajando el penal, una locura lo del arquero ecuatoriano que ha sido figura en los penales contra Sao Paulo, figura contra el Nublense en los penales también, ya es un arquero comprobado y bueno, con toda la experiencia que tiene Alexander el día de Domínguez también, es el primer título para Luis Subeldía que por fin se le dio varias finales perdidas, pero se le dio el día de hoy defendiendo la camiseta de Liga. Salud campeones, no hay nada que decir más que salud campeones, felicidades, muy merecido, ahora solo queda disfrutar, que puedan festejar todo lo que se merecen y luego ver la Copa en Ecuador, que linda es esa Copa y nuestro país muchísimo mejor, solo se movió un poquito como les menciono, de Chiyo Gijón, el estadio de Independiente del Valle, a la casa de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Rodrigo Paz Delgado, poco más que comentar, disfruten, salud campeones.